Que llegan los mensajes, que me metí la madrugada, mira, no estoy sin llegar. Yo que si vine con todas. ¡Hey, Minuto! Entonces, ¿Usted qué? Es que es el penalti, ¿bien o qué? Estaba como mojando, ¿no? Está como feito el día. Ah, pero ¿qué? ¿Cómo va? ¿Usted cómo va, pues? Bien, bien, usted que quede tan temprano por acá. Hoy es domingo, hoy juego con los compañeros, con los parceros, el cotejo del domingo. Sí. ¿Usted qué, los papeles qué? Voy por una entrevista de trabajo, pero hoy sábado. ¿Una entrevista de trabajo hoy? ¿Hoy es domingo, no? Ah, está equivocado de acá como dice, ya. Entrevista, Minuto de Dios, sábado. Ah, estoy siempre tan despistado, hermano. Estaba como perdiendo. Venga, ¿y esa suave de ustedes? ¿Esa suave de vida? Sí. ¿Tengo que le va a ir muy bien? Ah, pero no después de este día, no me puedo mojar. ¿Y esa pasmina qué, hombre? ¿Qué es esta? ¿Vos te vas a ir por una entrevista con una cuata tan fea? Y apenas la gerente se ha encha del verde que me contrata. O encha del millonario del Medellín, yo creo que no le diría muy bien. Por ahí toma el riesgo. Venga. Dígame. ¿Y por qué no jugamos un cohetecito? Qué bella, el arquero menos vencido. Yo era el menor arquero. Sí, sí, así va bien. Y yo era goleador. No, menito, pero bien. ¿Sabes qué? Están de buenas que acá tengo los guayos. Venga, pues yo me cambio. ¿Seguro? Vamos después. Sí, vamos después. Yo lo espero. No me demoro, hágale. Yo me cambié de una. No. ¿Tú vas a demorar para qué? ¿Para esto? A ver, ya listo. No, todos tienen tiempo. ¿Oíste? Yo no te voy a quitar la pasmina, hombre. No, estoy jugando al europeo. Pero este es frío. Hágale, pues. Vamos a empezar, pues. Sí, hágale, pues. Piedra, papel o tijera, pues. Listo, pero el que gana, chuta. Pero bien hecho, pues. Listo. Dale, pues. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ah, chao. Pide al goleador, así como Víctor Hugo Aristizal en Nacional. Aristizal. 207 goles. Lo queda, pues. Hágale, goleador. Gracias, hermano. Estoy esperando los goleadores. Unos 400 acá. ¿Con qué número? ¿Con qué número? No lo recuerdo. Con el nueve, papi. El nueve. Muy bien, Víctor Hugo, igualito. Le pegó con la misma parcimonia, mijo. Que proza para el mocho. Ah, sí. Bueno. Muy bien, pues. Sigue usted. Sigo yo. Le va a pegar el tercer histórico goleador del medallo. ¿Quién? Castro. ¿Castro? Leonardo. No, señor. ¿No? ¿Cuál? El morenito. El morenito. Ah, sí, señor. 88 goles con el medallo. Sí. Tenalti, pero ¿sabes qué? Eso ya lo hemos jugado. La verdad, sí. Podríamos cambiar. ¿Sabes qué? Juguemos Mayita, ¿te acordás? Hágale, pues. Es una belleza. Oíste, vos que me tocaste el tema de los goleadores. Sí, señor. ¿Cómo no vamos a hablar? ¿De quién? Del gran José Vicente Greco. Goleador. Argentino. 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 Goleador. 92 hizo con el medallo. 92. 92. JJ Trelle, la turbina, papi. ¿Cuántos hizo? 105 goles con el verde. Bien. Tiki Taka. He pegado yo en el negro. Con 110 goles. Ah. Ahí va. Pero ¿quién fue? Germán. Sí. Ezequiel Cano. Ese es malo. ¿Malo? A ver, María, dame. ¿Cuántos le ha hecho a usted? Después del Messi, las estadísticas dicen Germán, Ezequiel Cano. No. ¿Sabes qué? El arriero, Hernandario Herrera. Goleador con el verde, un 10 exquisito. A ver, güey, ¿qué? No, pero ¿qué, hombre? ¡Ey, ey, ey! ¿Usted está jugando baloncesto o qué? Otro goleador. En el cuarto lugar. ¿Cuarto lugar? Diego Álvarez. ¿Diego Álvarez? Eso sí es una sandía. Diego Álvarez le dio por cambiar y no le funcionó la cosa. Edeman sea el jugador del pueblo, vea. Nacional, Medellín, Envigado. No hay Río Negro. Yo creo que... Por ahí está en el Pereira. El Pereira. Le va bien. Derecíamos 10 gols. Y penalti. Le voy a enseñar cómo se hacen las 31. Sé que es un poquito brusco con la técnica. ¿Listo? Papi, ¿sabes qué te iba a decir? ¿Te acordás de Sergio Galván Rey? Sergio Galván Rey. ¿Qué goleadoras? Goleador en el Nacional y en el Once Caldas. Creo que fueron como 220 y algo goles de Edeman. A Iván René Valenciano. Iván René. Y además le da muy duro a Edeman. Eso 217 creo que hizo. Torlán Pabón. Ah, Memín. Torlán Pabón con el verde. Edeman ha tenido como 40 y algo goles. Como 45. Y apenas como en dos años. Diría, hermano, esperemos que vuelva para que siga sumando. Le iba bien, le iba bien al hombre. Goleador, Memín. Pero hagamos una cosa. Ah. Vuelva a sacar, a imprimir la hoja de vida. Porque a lo bien. Y se quita esa cosa rara que tiene en el cuello. Y le va bien en la entrevista. Le va mejor. Le va mejor. Se me va a hacer barra ya. Eso, yo la hago barra ya. Dale, dale. Ese es para él. Ese es para él. Ese es para él. No sé. Vale, pues. Sí. Vamos.